Estamos inaugurando un eco alojamiento, que es el primero en Casanare. Lo obtuvimos por medio de una convocatoria de mujer emprendedora. Me presenté por medio de la Cámara de Comercio. Y bueno, sorpresa que como a los tres días me llamaron que había sido la beneficiada. Y luego como a los cuatro días me llaman que ya venía el material en Yopal y eso fue como muy rápido realmente. En dos meses se construyó. Sí, es el primero en Casanare. Y bueno, desconocido, desconocido también para mí. Hace dos años empezamos a prestar como servicios turísticos acá. Y bien, vamos bien. Realmente es ese amor por la naturaleza y amor por lo que tenemos, donde vivimos. Yo vivo acá. Hoy con Berlín y ya con este alojamiento esperamos tener muchos viajeros. Muchos viajeros que tengan amor por esta tierra y amor por la naturaleza, claro.